Hola, yo quiero La Cámara Secreta. Yo quiero El Principito. Libros de acción y suspenso. Yo quiero el libro del Hombre Sin Cabeza. Yo quiero libros de literatura de autoras argentinas contemporáneas con marcos históricos. Yo quiero el libro La Cenicienta. Yo quiero el libro de Frank Steyn. El Hombre Sin Cabeza. Yo quiero Cazadores de Sombra. Yo quiero Platero y yo. El libro de la vida de Guardiola. Yo quiero El Fantasma del Carteri. El amante japonés de Isabela Allende. Quijote de la Mancha. Yo quiero El Fantasma del Carteri. Noches Blanca. Yo quiero Historias entre tumbas. Yo quiero Noches Siniestras en el Mar del Plata. Historias de amores adolescentes. Virtual Hero. Yo quiero Viado de Noche. Indias Blancas Florencia Bonelli. Yo quiero La Guerra Mundial Z. Dom chuym. Estamos aquí con secretos.